Hasta el día de hoy no se sabe nada del yate MOI Guadalupe, que se encuentra desaparecido desde el martes 28 de septiembre, en el que viajaban los argentinos Renzo Espaciano de 20 años y Carlos Eduardo Juárez de 45, quienes junto a un ciudadano cubano y otro mexicano regresaban de una misión que tuvo por objetivo dejar alimentos en Haití. El último contacto fue entre Cuba y Cozumel, la familia de Juárez cree que fueron secuestrados en Haití, por su parte el padre de otro de los argentinos a bordo dijo que logró contactarse con Renzo Espaciano cuando pararon a abastecerse en Jamaica. La última señal se recibió a 130 millas del balneario de Cozumel, una isla ubicada frente a Playa del Carmen y de acuerdo a lo que le informó la Marina Mexicana, ese día no se registraron tormentas de importancia en la zona. Ambos argentinos viven en Puerto Aventuras, a unos 10 kilómetros de Playa del Carmen, donde Juárez tiene una empresa de yates en las que trabaja Espaciano. Hasta el momento salieron a buscar al MOI Guadalupe dos embarcaciones de la Marina Mexicana, mientras que los familiares de los tripulantes argentinos son quienes están cubriendo el costo de un rastrillaje aéreo. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias Alejandro Estrada, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!